Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos todos una semana más a un nuevo vídeo. Hoy no es domingo, hoy es viernes 3 de noviembre y estoy aquí para mostraros la última novedad que nuestros amigos de Cuchillería Gómez de Pamplona han puesto a la venta. Es cierto que en el último vídeo, en el de la Year of the Dragon, para quien no lo haya visto por ahí, eso estaré dejando una tarjetita, os contaba que ya no iba a haber más novedades de Victorinox para este año 2023, es cierto. Y es que esta edición que hoy os vengo a enseñar es exclusiva de Cuchillería Gómez, ¿vale? Pertenece a la serie Outdoor que desde el 2019 Gómez pone a la venta todos los años. Así que, bueno, no os dije ninguna mentira. Y es cierto también que muchos de vosotros me habéis preguntado por un tarjetero, una billetera que Victorinox ha anunciado y que todavía no ha llegado a España. Así que, a pesar de no ser una navaja suiza, posiblemente, si vosotros me lo pedís, que me trabo, posiblemente veáis vídeo acerca de ese producto también aquí en Big Spain. Dicho esto, hoy aquí en Big Spain os presento la nueva Victorinox Spartan Surfing edición especial 2023. Bueno, pues ya estamos de vuelta y ahora sí, por fin, toca presentaros la nueva Victorinox Spartan Surfing edición especial 2023. La quinta edición de la colección Outdoor que desde el 2019 Cuchillería Gómez de Pamplona pone en exclusiva a la venta tanto en su web como en su tienda física. Ya sabéis, una colección dedicada a las actividades al aire libre, al mundo outdoor. Recordaréis que la primera de todas fue la Hunting, dedicada a la caza en el 2019, luego la de pesca, luego la de trekking, luego la camping y este año, repito, la dedicada al mundo del surf. Así que nada, una vez hechas las presentaciones, toca ahora sí saber qué esconde esta caja. Caja básica, por otro lado, típica gris, pero lo importante está dentro. Creo que por aquí, no, por aquí está el papelito de las instrucciones, así que vamos a verla por aquí. Está al revés, no sé por qué. Vamos a sacarla despacito para que todos los veáis y me parece realmente espectacular. Caja fuera como antaño y aquí, chicos, por fin, tenéis la Surfing edición especial 2023. Es realmente espectacular. Cada año mejoramos con los diseños de estas Outdoor y me vuelve absolutamente loco. He de recordaros que está fabricada en 3D. O sea, las cachas son en 3D y por supuesto tienen relieve. En la cacha superior, como estáis viendo, podemos ver unas gaviotas. Obvio, hablamos del mar. Luego tendríamos el logo de Victor Inós, una palmedita y una chica con una tabla que, si no me equivoco, es de Long Boat. En el fondo, en color naranja, ya que es un atardecer, tendríamos el mar y en esta parte de aquí tendríamos la arena de color negro. Ya sabéis que van sombreadas todas estas ediciones y un pequeño arbusto, digamoslo así, o planta. Es realmente espectacular. Me parece súper, 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 súper bonita. Y repito, cada año yo creo que Gómez mejora en los diseños. En la parte de atrás tenemos otro atardecer, obviamente, o el mismo atardecer mejor dicho, pero vemos ya más gente. Fijaros que podemos ver un peñón, una pequeña isla, un islote en el fondo del mar. Y aquí veríamos gente con, para que me voy de foco, con gente con varias tablas. Y en la parte derecha, fijaros que me ha gustado mucho, vemos en color, dándole un pequeño toque de color a esa sombra, un par de furgonetas. Bueno, en realidad hay dos furgonetas, pero una de ellas en color. Típicas furgonetas del rollo surf, ¿no? California, todas estas Volkswagen. La verdad es que está guapísima. Hombre, a mí me gusta particularmente más la cacha delantera, me parece súper espectacular, pero la cacha trasera está súper, súper bonita. El modelo elegido, como todos los años, es el modelo Spartan, modelo de 12 funciones. Y algo muy importante es que en la parte del sacacorchos, en la parte de atrás, podemos ver, como todos los años, el año de la edición, que sería 2023, y la numeración. A mí me toca la 4. Y os confieso algo que no sé si lo he dicho alguna vez. Todas las mías son el 4 porque es mi día de nacimiento. Yo soy del 4 de febrero, así que Gómez siempre me envía la número 4 para mí. Las otras 4 son el número 4 y esta, pues, no iba a ser menos. Súper, súper guapa, súper, súper bonita. Me gustaría que me deje así en los comentarios si os gusta o no, si os la vais a comprar o no. Pero antes de acabar el vídeo, quiero compararla con el resto de ediciones. Bueno, pues aquí las tenéis, las 5, una al lado de otra, las 5 ediciones de esta colección outdoor, que desde el año 2019, Cuchillería Gómez de Pamplona, saca la venta año a año. De izquierda a derecha tendríamos 2019 Hunting, 2020 Fishing, 2021 Trekking, 2022 Camping y 2023 Surfing. Si tuviese que quedarme con una, ¿con cuál me quedaría? Bueno, pues os digo algo, si tuviese que quedarme con una de estas 3, elegiría la primera, la de caza, porque en este diseño estuve yo involucrado y en esta idea. Luego, de estas 4 me quedaría con la última, os lo dije el año pasado, el primer vídeo de esta edición fue la del año pasado. Me gustó tantísimo esta Camping 2022 que le hice vídeo y de estas 4 me quedaría sin ninguna duda con la Camping. Pero ahora, si tuviese que elegir una de estas 5, me quedaría sin ninguna duda con la Surfing. ¿Por qué? Porque en la del año pasado me gustó muchísimo el diseño, pero creo que quedó un poquito oscura. La de este año me encanta el diseño y esos colores amarillo y naranja son colores súper, súper vivos que le dan otro tono diferente a la del 2022. Así que de todas, de las 5, yo me quedaría sin ninguna duda con la Surfing. Y la pregunta es, ¿con cuál de las 5 os quedaríais vosotros? ¿Cuál de las 5 os gusta más? Y por cierto, ¿las tenéis todas? Ya sabéis que son limitadas a un número en concreto y una vez que pasa el año ya no se hacen más. Así que será difícil que consigáis cualquiera de estas 3 si no las tenéis. Pero si queréis comenzar la colección en este punto o en el del año pasado, pues ya sabéis que podéis hacerlo. Y seguiremos sacando más ediciones año a año. Así que contad con ello, que esta colección no se acaba de momento. Nada más, si os ha gustado el vídeo dejádmelo en los comentarios, agradecerlo con un gran like, suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis no olvidéis activar la campanita. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo donde si no, aquí en Big Spain, en nuestro canal favorito de Victorinos y de Wenger. Por cierto, ahora sí, el siguiente vídeo seguro que sí tocará de Wenger, para los Wenger maníacos. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Qué bonitas todas! ¡Increíble! Pero estas dos son crema. ¡Chao! ¡Increíble!